Muy buenas, hoy aquí traigo unas curiosidades de la independencia. Primera cosa o pregunta si es usted, sí se dice. Las celebrar el 15 o 16. Tradicionalmente la celebración de esta fiesta, parte, empieza el 15 de septiembre, cuando alrededor de 23 horas el presidente de la república da el grito de la independencia. Dos. ¿Qué gritó Miguel Hidalgo? Los testimonios coinciden en que el cura Hidalgo en el que pronunció vivas a la virgen de Guadalupe. Tercero. Pero no tocó la campana de Dolores. El personaje que tocó la campana de Dolores fue José Galván, el campero. Y también he hecho muy poquito, luego voy a hacer la segunda parte. Y que voy a subir un nuevo video. Tengo un nuevo canal relacionado que es Lomar. Que se llama Dinoflash y ya lo tengo ahí. Así que vamos a subir luego las curiosidades más y luego de Navidad porque ya viene Navidad. Y luego de Navidad. ¡Sí, Dinoflash! Y vamos a terminar así. Aunque costó muy poquito el video. Póngale suscríbete en Dinoflash o te mato la noche. Entonces, ahí he tardado un poquito con el vestido de Miguel Hidalgo. Y vamos a... Ya no voy a subir más videos de mi canal. No voy a subir. Y voy a subir hasta enero. ¡Por qué no te suscribiste! Suscríbase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!